¿Qué se esconde detrás de las residencias de ancianos? Bueno, en estos días hemos podido ver, sobre todo, una persona que trabajaba en atención a las personas mayores, que de hecho esta persona estaba ya, digamos, ejerciendo desde 2015 en otras residencias. Algo increíble, porque si se supone que ha cometido los hechos que ha hecho en estos momentos, pues se supone que anteriormente ya lo ha hecho en otros sitios, a donde ha estado a cargo de personas mayores. Para mí lamentable, vergonzoso, porque digamos que las familias, pues dejan a sus familiares con toda la confianza del mundo para que los cuiden, para que estén pendientes de ellos. De hecho, por eso mismo las familias pagan, hay cantidades por tener a los familiares, digamos, en esas residencias de mayores. Bueno, que a mí me gusta decirles de la tercera juventud, porque digamos que empiezan a, comienzan, se comienza una etapa, digamos, donde se comienza a ser como niños de nuevo. Y donde, digamos, pues necesitan esos, digamos, esos cuidados especiales, sobre todo con cariño, comprensión, entendimiento. Y bueno, ya hemos visto en estos días, pues que un energúmeno de los que trabajaba en una residencia de estas, pues había abusado de dos ancianas. Bueno, hablando, claro, violación, la violación a dos ancianas. Una no pudo explicar lo que le había sucedido, pero bueno, más o menos, pues en su forma lo dijo. Pero la otra persona, pues sí que lo denunció en el lugar de trabajo. Y esperemos que no todas las residencias sean así, que sobre todo se lleve un control del personal que tienen trabajando, que sean responsables, sobre todo de quienes contratan. Porque cuando, digamos, ya las personas mayores llegan a este punto, lo que necesitan es cariño, atención, protección. Protección en el sentido de que, sobre todo, no es el primer caso que se ha visto, que se sepa quién se contrata en esos sitios para atenderles. Hemos visto otras residencias que han salido en la tele, que también los familiares han denunciado, sobre todo que se les daba comida mala o se les daba comida podrida, o se les daba comida ya caducada, pasa de fecha, o hasta incluso ni se les daba de comer, ni se les cambiaba de pañal, o los tenían, digamos, que se habían hecho sus necesidades en la cama y los tenían así todo el día. Hasta incluso hemos visto a veces, pues, como le tienen agresiones hacia ellos, hacia los ancianos, como los maltratan. Pero no solo aquí, en muchas residencias, no solo en esta que vimos en estos días que ha salido, en donde trabajan a veces, pues, también con discapacitados o también en residencias donde trabajan, digamos, con enfermos. Sobre todo, digamos, que los cuidadores también tienen que ser supervisados, principalmente por quienes los contratan, para que sepan saber tener ese trato, sobre todo hacia las personas mayores, hacia cualquier clase de persona de la cual estén a cargo. Y digamos que no es lo primero, las primeras noticias que hemos visto. Estamos viendo que últimamente, pues, muchas residencias, sobre todo de ancianos, pues, digamos, la verdad que no se quedarán con el dinero, porque si se supone que los familiares pagan por tener a esos ancianos hay, no entiendo el por qué tienen que tenerlos también en muchos sitios en tan malas condiciones. Y digamos que no van a ser, no vamos a decir que todos los sitios van a ser por igual. Habrá, sobre todo, residencias donde serán responsables, donde, sobre todo, tendrán ese sentimiento de saber a cargo de lo que están, lo respetarán y, sobre todo, pues, cuidarán de esos ancianos o del trabajo que están haciendo. Pero, sobre todo, este cuidador, el cual dijeron en estos días, pues, se supone que ya había estado también trabajando en otras residencias de ancianos y no descartan que, igualmente, que ha podido hacer esto ahora, pues, lo haya hecho en otras residencias con otras ancianas. Ya ves tú, pues, ancianas de, digamos, de 90 años, que, digamos, para mí es un energúmeno porque no tiene otro nombre, porque son personas que lo que más necesitan es cuidado, es cariño, es atención y no, sobre todo, pues, estas agresiones hacia ellas. Para mí lamentable, sobre todo, estos centros o este centro también que no se haya podido dar cuenta a tiempo de lo que estaba haciendo este energúmeno, este tío, porque, por lo visto, no es la primera vez que lo ha hecho y ni creo que sea la última si le siguen dando trabajo, digamos, en otras residencias. Pero, sobre todo, yo diría que esto es todo un... Es todas las personas que trabajan, ya no solo los trabajadores, pero, sobre todo, principalmente, los jefes o las jefas, los que lleven estas residencias. No tanto tienen que estar preocupados de recoger ese dinero, sino más preocupados de implicarse en lo que hay dentro de esas viviendas, en el trato hacia las personas, hacia el ser humano, el respeto por humanidad, sobre todo. Y, digamos, que los que están de jefes o jefas en estos sitios, yo pienso que son los principales también culpables a veces de que pasen estas situaciones o cosas porque tampoco están muy pendientes ni de la gente que contratan ni de lo que realmente está sucediendo dentro de muchas viviendas, digamos, y, digamos, bueno, centros, digamos, sobre todo, pues, como hemos visto aquí, de personas mayores, pero, como digo, han habido casos también de centros también con personas discapacitadas que también, digamos, el trato hacia ellas, el tenerlas en malas condiciones, la alimentación, el tenerlos también en malas condiciones de alimentación y cualquier residencia, sobre todo, que trabajen también con enfermos. Creo que se tienen que implicar más también en todos los sentidos porque este mensaje va a servir también no solo para la tercera juventud, para las personas mayores, sino para todos los centros donde trabajen con personas que, principalmente, lo que tienen que hacer también es, digamos, sobre todo estar más pendientes de eso, de las personas que contratan, el trabajo como lo hacen, como lo desempeñan, el trato hacia las personas que están cuidando y, sobre todo, pues, que no solo, como hemos visto aquí en las residencias de ancianos, no es solo recoger el dinero, no es solo el, digamos, tener ahí plazas que llenar con las personas mayores, con los ancianos, sino, digamos, que al igual que las familias pagan por esos ancianos, pues, digamos, que estén bien cuidados, sobre todo, bien atendidos y no los que vimos ayer, que, bueno, es lamentable que un energúmeno así esté trabajando en un lugar, sobre todo donde, como pudimos ver, pues, abusaba de las ancianas y, bueno, y sobre todo, pues, evitar que este hombre, pues, le puedan dar trabajo en sitios así, que esté al cuidado de personas mayores o de cualquier persona porque ha demostrado que que es una persona, bueno, para mí, un una persona despreciable también tendría muchos calificativos, pero principalmente despreciable por hacer eso con personas mayores porque podría tener, pues, cualquier nombre que se le pueda llamar menos bueno y, bueno, y este es el mensaje, sobre todo, que que vamos a enviar, sobre todo, pues, para todas esas personas que que tienen, pues, estas residencias, estos geriátricos, que no es sólo también el, como digo, el recoger el dinero, sino también el que se impliquen en el cuidado de esos ancianos, en las personas que contratan en la alimentación, en el trato, en todo, en todo, digamos, en todo. Bueno, y este es mi mensaje, sobre todo, mandándolo también con la protección de los ángeles también para para todas estas personas que siempre estén, pues, siempre, digamos, bajo la protección, como digo, de de personas sensatas, coherentes y personas que que sepan realmente también que den valor a la vida, que den valor al ser humano y no todo lo que estamos viendo. Gracias, mis maravillosos ángeles, por ayudarme a este mensaje. ¡Gracias!